A continuación vamos a dialogar con el señor concejal de la ciudad de Cuenca, Iván Abril. Ayer los concejales recibieron algunos documentos y alguna inducción con respecto al plan de uso y gestión de suelo que deben aprobar todos los consejos cantonales. Queríamos consultarles, señor concejal, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo avanzan estas capacitaciones, la inducción y sobre todo la información que están recibiendo para aprobar posteriormente el PUCS, que se lo llama? Bienvenido. Buenos días, Hernán, un saludo cordial para usted. Sí, nosotros tenemos que aprobar, teníamos plazos del 13 hasta el día lunes para aprobar el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. Sin embargo, no hemos sido todavía convocados para abordar estos temas del consejo cantonal. El día de ayer tuvimos un taller, un taller para tratar estos dos planes y vamos a tener las siguientes semanas otro tipo de talleres y el día de mañana también para abordar esta temática tan amplia. Son documentos extensos, tienen que enviarnos el día de mañana la documentación para poder estudiar a profundidad los mismos. El plan de desarrollo y ordenamiento territorial tiene una orientación, tiene que tener necesariamente una misión de futuro del canton, en donde se plasme la perspectiva de desarrollo del canton. Y esta perspectiva tiene que ser una perspectiva de desarrollo incluyente, una perspectiva que luche contra la pobreza, que luche contra la exclusión y que le ponga a Cuenca a la vanguardia de una serie de temas que son fundamentales para su bienestar. El plan de uso y gestión de suelo también tiene que ver con el ordenamiento territorial, con la forma en la cual se trata el tema de uso y gestión de suelo para que Cuenca crezca de manera ordenada, se desarrolle de manera ordenada. Creo que hay un dato importante y es que es necesario determinar una serie de aspectos que son estratégicos para el futuro del canton. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto que Cuenca debe tener, que debe ser un aeropuerto con perspectiva internacional, un nuevo hospital que necesita Cuenca, por ejemplo, para un nuevo hospital público, porque el actual hospital ya tiene más de 50 años y necesitamos tener el espacio determinado para un nuevo hospital, por ejemplo. Entonces, las infraestructuras son necesarias para el cantón. El nuevo camal también necesita tener un espacio adecuado en el cual se desarrolle el mismo. Entonces, el terminal terrestre también. Entonces, en esa línea se necesita tener una precisión en la ubicación de estas infraestructuras que son necesarias para el desarrollo del cantón. Y tener también, por ejemplo, contemplado el lote mínimo de los terrenos para los ciudadanos, tanto en las parroquias rurales como urbanas, pero contemplando la realidad que también tienen estos ciudadanos para evitar que se excluya a los ciudadanos de la posibilidad de construir una vivienda. Se necesita tener una planificación bastante más realista, estimado Hernán. En ese caso, es decir, habría que ir ya definiendo en el PUX los espacios donde se van a construir cada una de estas infraestructuras para que la ciudad crezca ordenada, entiendo así. Sí, necesariamente, si tienen que ubicar estos espacios para que ya exista una perspectiva bastante más clara, además con una cierta racionalidad. Por ejemplo, un nuevo hospital que Cuenca necesita debería estar en una zona distinta a la que actualmente tienen los otros hospitales, por ejemplo. ¿Para qué? Para democratizar el acceso de los ciudadanos de otras áreas, de otras zonas del cantón. Entonces, es fundamental pensar en los diferentes emplazamientos desde una perspectiva bastante más democrática que permita el acceso de los ciudadanos de estos espacios de manera mucho más fácil, porque ya tenemos infraestructuras emplazadas en algunas zonas del cantón. Entonces, es necesario que otros territorios tengan también acceso a estas infraestructuras. El tema del aeropuerto es un tema complejo. Cuenca no podría tener todavía, deberíamos, debería pensar en Cuenca en tener un aeropuerto en otra ubicación. No podemos tener un aeropuerto tan cerca del centro histórico a tan pocas cuadras del Parque Calderón. Eso es un peligro. En el caso de un accidente, pueden haber muchas vidas de por medio. Entonces, tenemos que evitar, porque además hay que pensar la perspectiva del aeropuerto para los siguientes 50 años, al menos. Y eso es importante reflexionar. O sea, hay algunas voces que hablan de que el aeropuerto podría estar ubicado en la zona de Tarki. Pero Tarki es una zona ganadera, también tiene problemas de inundaciones y hay problemas de neblina también. Entonces, de pronto no es la zona más adecuada desde el punto de vista técnico. Entonces, tenemos que seguir buscando alternativas y tener claridades en ese sentido. ¿Había alguna propuesta, por ejemplo, hacer en otro cantón, en el cantón Cicic, el aeropuerto? ¿Se podría pensar aquello, por ejemplo, como ocurre en la capital de la República, que está más o menos a una hora del centro de la ciudad? Sí, se podría ver incluso la posibilidad de que Cuenca tenga el aeropuerto al que accedamos los cuencanos, un aeropuerto internacional, incluso puede ser en nuestra provincia. La posibilidad de ocupar el aeropuerto de Santa Rosa, pero mejorando la infraestructura vial de acceso, para que sea mucho más rápido, más experto el acceso, podría ser en vista de que ya está construido un aeropuerto ahí y es internacional. Entonces, se tiene que ampliar la mirada para tener estas soluciones en algo tan necesario como es el aeropuerto para Cuenca. Un aeropuerto internacional no solo para pasajeros, sino también para cargas, para las exportaciones, para las exportaciones. Iván, hablemos de la extensión de la ciudad de Cuenca y la construcción de viviendas. La ciudad está creciendo, hay ciudades satélites, urbes satélites en las parroquias colindantes y se extiende a lo largo, pero hay saltos de espacios que tienen, por ejemplo, todos los servicios públicos, servicios básicos y otros que no tienen donde se están construyendo viviendas. ¿Habrá que pensar también en aquello y decir crecer ordenadamente en la ciudad? Sí, lamentablemente, Hernán, por los altos precios que tiene el suelo en la zona urbana, se han desplazado a las parroquias rurales, urbanizaciones, se han construido en estos sectores viviendas nuevas que son mucho más económicas que una vivienda en el centro de la ciudad o una vivienda en la zona urbana. Entonces, es fundamental abordar el tema del precio del suelo, de los costos del suelo, para poder abaratar los mismos y que sea más asentible para los ciudadanos. Esta es una problemática porque, claro, emplazar nuevas urbanizaciones, nuevas viviendas a las zonas rurales implica invertir en servicios públicos y eso en alcantarillado, en agua potable, ¿no es cierto?, en servicio de saneamiento ambiental. Entonces, eso implica mayores costos para la ciudad. Pero hay que tener en cuenta también que es necesario invertir en la zona rural para que los ciudadanos tengan acceso a servicios que en la zona urbana ya están desarrollados en más del 90%. Entonces, es fundamental tener esa equidad territorial también para poder equiparar los derechos de los ciudadanos en los dos sectores, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Pero en las zonas rurales, en donde más asimetrías y más desigualdades existen. Entonces, es fundamental tener una perspectiva de inversiones en el mediano y largo plazo en la zona rural. ¿Hasta cuándo debe aprobar el Consejo Cantonal, el PUCS, inicialmente? Ya teníamos que haber aprobado hasta el día lunes, pero lamentablemente han habido retrasos por la pandemia. Entonces, se necesita pedir una extensión del plazo a los organismos competentes para poder ampliar los mismos, en virtud de que las dificultades también que han habido para el proceso de participación ciudadana, de manera presencial, han imposibilitado que exista una mayor participación ciudadana. Eso es lo que se argumenta por parte de la administración, que es la que estaba encargada de llevar a cabo los talleres a través de los documentos técnicos de rigor para la socialización. Perfecto. En el caso de que, por ejemplo, se lleguen acuerdos con todas las comunidades, ¿ustedes aspiran cuándo aprobarlo? Porque, sin duda, caso contrario, se verían algunas complicaciones, porque hay una disposición legal, ¿no? Sí, yo estimo que en el, yo creo que tal vez en unos dos meses, dos meses y medio tendríamos la aprobación del documento. ¿Por qué? Porque son documentos voluminosos, son documentos extensos, que tienen muchas temáticas técnicas, hay un diagnóstico muy amplio, eso es lo que hemos concebido, lo que hemos conocido de manera extraoficial. Y, evidentemente, legislar sobre un documento tan extenso es demorado, es muy pormenorizado, y amerita extensos debates, intensos debates, que tienen que darse en las próximas semanas. Entonces, nosotros estamos prestos para aquello, en la medida en que se nos entrega la información a tiempo para poder procesarla. Perfecto, gracias, Iván, muy amable. Tenga un buen día. Muchísimas gracias. Gracias, muy gentil. Iván Abril, él es concejal de la Ciudad de Cuenca, hablando sobre dos temas fundamentales. El PUS, que es el Plan de Uso y Gestión de Suelo, y el PDOT, que obviamente permite mejorar el crecimiento de la Ciudad de Cuenca, que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que deben aprobar todos los consejos cantonales, para que las ciudades y los cantones crezcan de manera ordenada. Ojalá se pueda avanzar. Acá hay temas fundamentales para el crecimiento de la UF. Amigos, yo me despido. Dos y treinta estaremos con las noticias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa y al retornar tendremos mucho más. Este es tu casa. No se vayan. Volvemos a seguir.